Nosotros fuimos hace unos años, breves días, ¿no? Porque era un crucero, pero los tres, cuatro días que estuvimos dijimos, wow, para regresar. No hemos regresado, pero... Es un país con el que México puede y debe dialogar más. Sí, pero... Con esto de culturas ancestrales, retos, digamos, retos del siglo XXI para países con tantos contrastes. Ojalá que en el próximo gobierno se haga, porque este gobierno, ya sabes que ha sido de... Es como de pueblito, ¿no? Es de pueblito. Todo es donde voy a inaugurar una obra y ya. Y el Palacio Nacional y mi mañanera. Fuera de eso, pues el mundo no existe. La verdad, ojalá. Seinbaum ha vivido en el extranjero, estudió en Estados Unidos, estuvo creo que en Berkeley. Entonces creo que tiene más mundo en ese sentido, ¿no? Y Xochitl Galvez creo que vivió en París. También, pero ya que va a ganar hasta ahorita, yo creo que es Claudio. Ahí tenemos tú y yo nuestras divergencias. No, la única divergencia es hasta que no llegue el día de la elección, no tenemos presidenta. No se acaba hasta que se acaba, estoy de acuerdo. Bien, ayer hablé en este programa sobre los retos que enfrenta la economía en 2024, la economía mexicana, pero hoy quiero estar más optimista. Voy a hablar sobre las oportunidades de empleo que va a ofrecer la economía mexicana, porque el near-shoring despega para muchos especialistas este año. Aquí tengo unos datos. Para 2024 se proyecta que el near-shoring va a contribuir entre 1.5 y 1.6 por ciento al Producto Interno Bruto de México. El economista en jefe de Latinoamérica del Banco Británico Barclays, Gabriel Casilla, quien fue entrevistado por la revista Expansión, opina que es muy factible que a partir de este año la inversión extranjera directa que capte México será entre 40 y 50 mil millones de dólares. El año pasado acabamos sobre los 38 mil millones. Una encuesta del Banco de México indica que el 41 por ciento de los empresarios estima que el impacto del near-shoring va a ocurrir este año y el siguiente. Además, una encuesta que hizo BBDA Research a miembros de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados espera que estos empresarios dicen que debido al near-shoring esperan que aproximadamente 495 nuevas empresas llegan a México en los próximos dos años. De estas, 77, o sea, el 20 por ciento van a ser chinas. Y entre 2018 y 2022, de las 830 empresas nuevas que llegaron a México, el 35 por ciento eran de origen estadounidense, el 12 por ciento asiático, sin contar China, y el 9 por ciento europeo. Las nuevas empresas que se van a crear este año, sea por las nuevas empresas extranjeras, mexicanas, o la expansión de las ya existentes, va a ofrecer oportunidades de empleo a cientos de miles de personas. Alberto Alesi, que es el director general de Manpower Group para México, Caribe y Centroamérica, en una entrevista que dio al periódico Universal, dijo que los primeros tres meses de este año se van a ofrecer hasta 400 mil oportunidades de trabajo en el sector formal. Son ofertas de trabajo. No quiere decir esto que todas se vayan a... ¿Ocupar? A satisfacer, sí. ¿Y por qué? Porque la economía está creciendo ahora. Van a ser menos que las 423 del mismo trimestre del año pasado, porque este año la economía crecerá menos dinámicamente que el año pasado. Según el barómetro, primer empleo 2022 diseñado por LinkedIn. Esta página es increíble cómo se volvió el principal reclutador de personal. No sé si en el periódico de repente usan LinkedIn. Es un agora, además de... Es increíble, es increíble. Bueno, las industrias con mayor crecimiento en términos de contratación de nuevos profesionales, incluyen hospitalidad, o sea, hoteles, restaurantes, todo este asunto, reclutamiento de personal, servicios de tecnologías de la información, aerolíneas, aviación y venta de materiales de construcción. Espelistas en la materia predicen que en 2024 habrá más oportunidades de empleo e ingresos en México para ingenieros de software, asistentes administrativos, analistas de negocios y datos, diseñadores gráficos, especialistas en ventas, gerentes de proyectos y asistentes diversos. Todo el mundo quiere un asistente. Ahí cabe todo el que tenga ganas de trabajar. Todo. El problema es que los ingresos en México siguen siendo muy bajos. La última encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi muestra que en noviembre pasado, el 68% de los trabajadores en los sectores formal e informal percibían hasta dos salarios mínimos. Hasta dos salarios mínimos. Y apenas el 1,5% más de cinco salarios mínimos. ¿Cuál es la moraleja? Que hay que contar con una educación sólida y ahí estar en una permanente autoinstrucción para no quedarte fuera y conseguir los mejores empleos. Pero que va a haber oportunidades, sí, pero para los mejor preparados. A ver, no se exagera cuando decís el Deer Shoring, es una oportunidad en una generación. En una generación. Y para ponerlo en términos muy simples, no es blanco o negro, no es lo aprovechamos o lo desaprovechamos. Hay un montón de grises y es qué tanto nos acercamos al mejor escenario o nos alejamos del peor. Creo que es uno de los grandes temas de los que yo esperaría que las candidatas presenten su propuesta para el Deer Shoring. Pues ya cuando empiecen sus campañas, sus campañas de Adebis, porque ahorita han sido de mentis. Porque en buena medida es algo que va a ocurrir en el próximo sexenio. Vamos a necesitar, por ejemplo, política pública para acompañar a las inversiones con inversión pública, escuelas, hospitales, vías de comunicación, seguridad. Hay que ponerlo en perspectiva. El Deer Shoring llega a México porque estamos en el barrio correcto, en el momento correcto. Punto. Es una decisión geopolítica de Estados Unidos. Y de China. Y de este famoso divorcio. Claro. De este divorcio, el gran ganador en un primer lugar de la fila es México. ¿Qué tanto le toque? Va a depender de lo que sí hagamos. ¿Qué cambiamos? Una cosa que, por ejemplo, para mí es relevante, cuando escuchaba las carreras, necesitamos otro Conacyt, otra Secretaría de Educación Pública. Y necesitamos poner en orden el sistema educativo. Porque hoy sale gente de las universidades y no saben escribir. Porque yo hablo con maestros, hablo con funcionarios, me dicen, la verdad es que pasamos a todos. Así te lo dicen. Porque tenemos que desocupar las bancas para los que vienen. Eso no es un sistema educativo serio. A ver, hay veces saben escribir, pero no saben leer en el sentido de comprensión de lectura. También. No saben sumar. También. No saben analizar. Ahí está el gran problema. Entonces, ojalá no perdamos otra vez una gran ventana de oportunidad. Porque yo me acuerdo cuando Vicente Fox estaba en campaña, y estamos hablando del año 2000, dijo que había que aprovechar el bono demográfico. De que estaban llegando tantos jóvenes al mercado laboral, que iba a haber grandes oportunidades para todos ellos. Bueno, pues no se aprovechó porque nunca hubo una verdadera reforma educativa y los jóvenes salían de la escuela como hoy siguen saliendo como en un sistema de 1960. No puede ser. Se tiene que apurar. Ya este gobierno, no sé, la única prisa que tiene este gobierno es de inaugurar obras aunque no estén terminadas. ¿No? El próximo gobierno y como tú dices, las dos candidatas nos tienen que decir qué diálogos van a hacer en este tema en particular. ¿Cómo le sacamos el mayor provecho a este fenómeno, como tú dices, de una generación únicamente que es el New York? Yo a las dos candidatas me he tocado escuchar en conversión con ellas, las dos dicen no podemos cometer el mismo error que se cometió con las maquiladoras, que básicamente lo que ofreció México fue localización geográfica y mano de obra barata. Punto. Mira, yo me acuerdo saliendo de la universidad, te estoy hablando de principios de los setentas, tenía un amigo en Ciudad Juárez que decía es que yo voy a trabajar en las maquiladoras, ahí está la oportunidad. Y desde entonces decía que la maquiladora era solamente una transición a convertir a México en una potencia industrial. Pues no, porque sigue siendo México es maquilador, hasta los coches que manejamos están maquilados. Y cuando decimos maquilador es tenemos un contenido nacional en lo que exportamos muy bajo, menos de 40%. Muy bajo, muy bajo. Ese es uno de los retos y yo digo, le toca a la próxima presidenta de México. porque este ya, este ya se va, se va en 272 días, ahí tengo el cálculo al rato, les digo en cuántos días se va, se va, ¿saben qué? Bien lejos, a Palenque, Chiapas, a su rancho, lejos. Dice. Dice, que además ya no va a, no va a ver a nadie de nosotros, no nos va a escuchar, si le pide cita para ir a saludar no te va a recibir, va a vivir, se va a dedicar a escribir. ¿Quieres apostar? Se va a dedicar a escribir porque cree que es material de premio Nobel. Vamos a los mensajes, regresamos. o cemeteria.